¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os voy a dejar con una partida que me saque ayer en directo donde nos encontramos el primer bug de Shadow Legacy, también te digo, espero que lo arreglen para cuando salga dentro de 2-3 semanas aproximadamente para todas las plataformas, así que nada, lo dicho, nos encontramos el primer bug de Shadow Legacy encima en el nuevo mapa de chaleta, así que imaginais si no es un bug, lo más normal posible, no, es un bug que literalmente es una cosa muy pero que muy tocha, así que nada, un like, una suscripción, se agradece, activar la campanita porque hoy se vienen vídeos muy pero que muy tochos al canal, así que nada, yo con eso me despido y nos vemos en el próximo vídeo, ¡Adiós! ¿Qué? 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 La doblegación, la verdad que está muy bien, de hecho, mira, luego, vale, cuando acabe esta ronda, luego, vamos a hacerlo otra vez, si muero, es un bug. Lo habéis probado vosotros, chavales, tipo esto, es un bug eso, 100%, yo sí, gracias por el miembro, te amo, gracias por todo el apoyo, y lo dicho, queda nada para ese Battle Pass, 20 miembros, y tenemos el primer Battle Pass que sorteo entre los miembros del canal, muchas gracias por el apoyo, te quiero mucho, tío. Luis, gracias por la sub, pues tenemos el primer bug de Shadow Legacy, en el nuevo mapa, en el nuevo mapa de Chalet, por cierto, eh, no he hecho un bug, me pasó hace como dos horas, vamos a verlo de todas formas en la siguiente, en la siguiente, pues eso, en la siguiente ronda de más, pero como sea un bug, la verdad es que literalmente no hemos durado, ¿vale? No hemos durado ni un día, ni un día en los Technical T-Server, para que metan, o para que me encuentre, mejor dicho, un bug encima en el nuevo mapa que vendrá en Shadow Legacy, así que, imaginaos, sí que es cierto que cuando nos invitaron Ubisoft y demás, para probar el tema de los agentes de Caramelo, por ejemplo, sí que habían, sí que había encontrado bug y demás, tipo, como que no se les desplegaba el escudo de montaña y demás, pero nunca, nunca había visto este bug, simplemente, ahora vamos a hacerlo igualmente, como muera, como muera otra vez, es un bug y un bug muy, pero que muy tocho, porque luego lo vamos a probar también en ataque, ¿vale? Luego lo vamos a probar también en ataque, y como muramos en ataque también, flipas, ¿eh? Quiero, quiero probarlo otra vez, tío Quiero, quiero probarlo otra vez Claro, es que lo que les ha pasado a esta gente Es que han respawneado ahí Es donde ladronera, ¿vale? Lo que les ha pasado es que han respawneado ahí Y claro, eh... Se han muerto los dos No les ha dado ni tiempo A respawnear, ¿sabes? Es... 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 es una locura, tío Ubisoft en el chat, por Dios Es impresionante, tío Ni un día los Tenical T7 Ni un día llevan abiertos Y ya nos hemos encontrado un bug Que sinceramente es tocho de cojones, ¿eh? Es tocho de cojones, ¿eh? Vaya tela, vaya tela, tío Lo he dicho de nuevo, muchas gracias por ese miembro Te amo mucho, gracias por el apoyo Vaya tela, tío Menuda... menuda... menudo... menudo bug, tío No sé, dejadme... dejadme si os ha pasado alguna vez Tipo este bug ya alguno de vosotros ¿Me habéis dicho que sí? Pero va, fíjate 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 Guau Guau Vaya locura O sea, nos ha pasado lo que les ha pasado A... a los de la anterior Roma Literalmente, tío Claro, han respawneado ahí Y se han muerto Literal Vaya tela, tío Pues el primer bug En este caso Ah, vale, no, no Vale, vale, vale Me pensaba que le habían cambiado la mira Al... al Jagger y demás O sea, pues muy heavy, en verdad, ¿eh? Vaya tela, tío Al Jagger le pusieron mirar uno con cinco Sí, han dicho que han puesto nuevas miras Puede ser Si es así, está muy... Eh, está muy rollo, ¿eh? Yo no se la pondría Pero... La ha mao, ¿eh? Vaya... vaya tela, tío Vaya tela, tío La ha mao Ni un día, ni un día Ha pasado del Technical T Server Para que nos encontremos esto Vaya tela, tío Qué tocho, en verdad, ¿eh? Encima en el nuevo mapa, tío Se le han puesto un ataque a Caco A Cado, perdón Se han puesto un ataque y nos ruenta Ya me pensé que un ataque y nos ruenta, chavales Vaya tela, tío Tremendo bugazo, tío Que tenemos eso El primer día No ha pasado ni... Ni... Bueno, ni eso Ni el primer día De los Technical T Server No habrán pasado ni 24 horas Desde que los Technical T Server Están abiertos Y ya tenemos el primer bug aquí Vaya locura, tío Vaya locura, tío Me queda flipado Es que no te deja ni salir ¿Sabes? Que es lo peor de todo Claro, si lo spaneas ahí Tienes que tener Orich Para salir de ahí Creo que ni siquiera Ni corriendo Te da tiempo a salir Porque son 10 segundos Vaya tela, bro Vaya locura, tío Impresionante, en verdad No sé Me sorprende tanto Porque es eso, tío Que lleva literalmente 24 horas Esto abierto, tío Lleva 24 horas Esto abierto, bro Que literalmente No lleva ni... Mira, mira Si se muere Si se muere Se muere Que va a ser lo peor Qué buena Lo peor es que se muere, bro Vaya bugazo, culgado Vaya bugazo, tío Llamado Impresionante, tío ¿Se pueden pasar los datos Del R6 de PS4 a PC? No Fíjate No estaba Claro No puedes pasar Por la portadoble De cocina ¿Verdad? No puedes pasar Por la portadoble De cocina, ¿no? Quiero Quiero probarlo En ataque, tío Quiero verlo Si en ataque Si en ataque También le pasa También pasa ¿Pasa o no, chavales? En ataque pasa Vaya locura, tío ¿Cómo puedo descargar los TTS? Los TTS son los servidores de prueba de Ubisoft Y solamente están en PC, ¿vale? Ocupan 80 GB Si no te los has descargado ¿Vale? Si los TTS ya descargados Simplemente es una actualización de 11 GB No pasa en ataque No pasa en ataque ¿Qué pasó? Nada Un bug Un bug Nos hemos encontrado Trata el bug Que literalmente en defensa En cocina Mira Os voy a decir dónde es, ¿vale? Literalmente que es aquí Es aquí De aquí De aquí Para acá Hay un bug Que si te acercas Tienes dos segundos para salir Si no, mueres Es como un área Que si tú pisas Mueres en dos segundos Flipas, tú La, Mau Quiero, quiero, quiero Quiero verlo con AS, tío Quiero verlo con AS Vamos a hacerle el paneo a la infogata Y vamos a ir para allá Pero vamos, sis De aquí Para acá De aquí para acá Todo esto Si pisas esto En dos segundos están muertos ¿Sabes? Mira Vamos a verlo Por favor, que no me maten, tío Solamente pido que no me maten, tío Un mínimo de respeto, tío Un mínimo de respeto Mira, voy a dronear, tío Para que no Vale, tío Mátalo Pero a mí Déjame ver esto, porfa No, tío Hay una persona aquí ¿En serio? No, tío Hay una persona aquí, bro ¿En serio? ¿Pero qué hace? Tío Go, go, go You can go You can go Tío, no me van a dejar verlo ¿En serio? ¿Vas a ver si es ladronera? ¿Paso? No muestre bug Que a Ubi no le gusta A Ubi no le gusta Que muestre bug Cuando esté bajo Bajo contrato Cuando no estoy yo Bajo ningún contrato Yo puedo hacer lo que quiera Con mi canal Eso es así Siempre lo he hecho Y nunca me ha pasado nada Ahí, quiero verlo, bro Quiero verlo No En ataque no pasa, tío En ataque no pasa, bro What the fuck? Impresionante, tío Impresionante, tío Han puesto ya En la buena sensi, ¿eh? En las mires Abajo no está, ¿no? No, están arriba Hace para la sub, amigo Ubisoft no me deja mostrar Ningún tipo de bug Cuando estoy bajo contrato Pero como no estoy Voy a hacer lo que quiera Realmente, ¿sabes? Está en baños el último Guardo Nice Pues sí, fíjate Solo pasa en defensa, bro Entonces, claro Todo el mundo Haceros una idea Fíjate lo tocho que es Todo el mundo Que respawne Bajo ladronega En el S Que os he hecho Con el tema del dron Todo el mundo Que respawne ahí Muere A no ser que sea un Orich Si es un Orich Le da tiempo A meter el Dash Mira, lo vamos a comprar Voy a hacer el tema De dónde es el tema De todo eso Del alcance Y demás Para que os hagáis una idea Si no eres Si no eres Orich Literalmente Respawneas ahí Y mueres, tío Vaya locura, tío Literalmente Es que lo que más me choca Es eso, bro Que me lo contó Ayer caramelo, tío Pero escúcheme ¿Cómo puedes sacar Los técnicos de server? ¿Vale? Con el modo de repetición Bugueado entero, men Que literalmente Toques un botón Y se te crase Se te crase el juego Pues más de lo mismo ¿Cómo puedes sacar Unos técnicos de server? Que aparte Los llevas preparando Este momento Para sacarlo al público Mucho tiempo Porque es así Mucho tiempo Llevan preparando esto Y que literalmente No pasen 24 horas Y la gente ya encuentra un bug Y que no estamos hablando De un bug normal Estamos hablando De un bug super tocho Que te mata al instante Prácticamente, ¿eh? Flipas, tío Vaya locura, tío Muy XD, sinceramente Pero bueno No sé La verdad es que Muy XD Por parte de Ubisoft No sé Literalmente que lo podéis comprobar Todo el mundo No sé si en personalizar En personalizar Pasará Creo que no Pero vamos El alcance es este Literalmente que la cabrera Le ha saltado Esa adventencia De dos segundos Y muere Es que Es la advertencia Si os dais cuenta De que hace el terrorista Cuando tú eres defensor Y sales hacia el exterior Tiene como 10 segundos Pantalla en rojo Diciéndote Si no entras Mueres Pues pasa eso, bro En serio Impresionante Vaya tela, bro Tío Tío Tío, ¿qué haces ahí, bro? Venga Es que eres bongolo Tío Es que literalmente eres bongolo Llamarle a mi loco ¿Sabes, no? Tengo un pavo aquí Me va a venir Me va a venir Eso es Vale, el último está afuera El último va a estar aquí detrás 100% Pues está en el spot este que nos hicimos Y son side guys Y son side Y son And your left Maverick El spot está donde se subió Bikini body Y nos Y nos Y nos dejaron ahí Y se cargaron Como a dos personas Y es que el pavo estaba ahí Sin moverse Impresionante Así que nada Pues eso Primer bug De Shadow Legacy De esta nueva temporada Like Suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un placer